Y por fin, el Ministerio de Salud Pública pone en funcionamiento el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, una obra que fue inaugurada hace casi tres años en el gobierno del entonces presidente Leonel Fernández. Yalilis Calcaño está en vivo con nosotros desde el Centro Asistencial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, luego de más de dos años de espera, finalmente el Ministerio de Salud hizo entrega formal de este Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares para ponerlo a disposición de la población que padece de esta enfermedad. Con la entrega de este instituto, a partir del mañana, todos los pacientes que requieran atenciones médicas podrán comenzar a disfrutar de estos servicios. El Ministro de Salud Pública aseguró que sin importar que estos tengan o no recursos económicos, en este hospital encontrarán respuestas a sus necesidades de salud. Escuchemos. Este espacio, precisamente, que ha sido construido con los recursos del Estado Dominicano, va a ser precisamente para dar respuesta a muchas de las personas que, a partir de mañana, van a poder venir, tengan o no tengan seguro, tengan dinero o no tengan dinero. Aquí habrá una respuesta para el tratamiento de esta enfermedad. De su lado, el director del hospital aseguró que se brindarán servicios de calidad gracias a los modernos equipos que serán puestos a disposición de la población. Escuchemos. Nuestra meta es convertirnos en un centro líder de atención, docencia e investigación en el campo de la oncología, mediante enfoque y tecnología innovadora. Y mientras tanto, el director de la OISOE, entidad que se encargó de la construcción de esta obra, justificó la tardanza en la entrega debido a los complejos trabajos que debieron hacerse para poder ponerlo en funcionamiento. Escuchemos sus palabras. Hemos tenido que intervenir alrededor de 25 áreas para poder tener hoy este hospital habilitado y funcionando plenamente. Tuvimos que intervenir suministro de equipos de respaldo de energía y regulación, reguladores de montajes. Bueno, y el ministro de salud estuvo acompañado de la primera dama Cándida Montilla de Medina y otros funcionarios. Juntos hicieron un recorrido por las instalaciones de este hospital que cuenta con unas 132 camas y modernos equipos de alta tecnología. Hay que puntualizar que en una primera etapa este hospital funcionará únicamente con un 30% de la cartera de servicios médicos que posteriormente será ampliada hasta llegar a un 100%. De momento es toda la información. Ahora retorno con ustedes. Elis, gracias a ti por reportarnos.